Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al Día, además el último día del año que, como no, queremos pasarlo con todos vosotros. Hoy es el día en el que se celebran las cenas de Nochevieja, en el que todos nos volvemos a reunir, para eso sí, dar comienzo a un nuevo año. En la tarde de hoy nosotros les traemos dos opciones. En primer lugar vamos a hablar con nuestro compañero Pedro Vacas, que nos va a contar algunas de las tradiciones navideñas que todavía se mantienen y también algunas que, por desgracia, ya han desaparecido. Y después nos vamos a ir hasta el asador Río de Piedra para conocer un menú de fin de año muy completo para disfrutar con toda nuestra familia. Por lo tanto, dos temas para esta noche de Nochevieja, para disfrutarlo con todos vosotros, como siempre aquí en Guadalajara al Día. Bueno, pues lo primero de todo estamos con Pedro Vacas, compañero de esta casa de televisión Guadalajara, y que nos va a contar un poquito cuáles son las tradiciones navideñas que todavía se siguen manteniendo en algunos de nuestros pueblos y cuáles, por desgracia, ya las hemos perdido. Buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes, joven. Muchas tradiciones, ¿verdad?, para estas navidades. En fin de año tenemos menos, ¿verdad? Digamos que es una tradición más de ahora, ¿no?, más urbanita. En fin de año, ¿antes qué se hacía? ¿En los pueblos de dónde procedo, te refieres? Sí, en los pueblos de... Pues en los pueblos es que hay que situarse en aquellas épocas. En aquellas épocas apenas había... Bueno, hay algunos pueblos que tienen luz desde hace 40 años. O sea, que no, la televisión llegó hace 40 años. Entonces, todas estas modas que hay ahora de las 12 campanadas, de las uvas y de estas gaitas, son culturas urbanas, son culturas que no eran propias de las zonas rurales. Entonces, ahora sí, ahora nos están colonizando con la cultura urbana. Pero antes ten en cuenta que en las zonas de la sierra, pues probablemente había medio metro de nieve o un metro, habría unos 10 grados bajo cero de temperatura. Pero bueno, se hacían cosas, se hacían cosas porque lo que se preocupaba... Había muy pocos medios de comidas diferentes. Lo que se hacía era que se procuraba hacer la matanza en Nochebuena, en las zonas esas de Nochebuena. Entonces ya tenías comida diferente, comida para Navidad, Nochebuena, Navidad y Año Nuevo. Y entonces, bueno, pues era toda la... Prácticamente estaba con las cuestiones de la matanza. Y ahora lo que pasa es que tampoco hay gente. O sea, que es que ya se va juntando todo. La misa del gallo, ahora, al haber menos curas, pues les acumulan pueblos. Entonces, bueno, el curado se reparte o... Entonces la misa del gallo, que se haría por la noche, ahora te la dicen a las 4 de la tarde. Entonces, bueno, eso es lo que nos está quedando. Apenas hay gente y apenas hay ya quien siga las tradiciones. Pero antiguamente, en la misa del gallo, por ejemplo, en Cantalojas, en Cantalojas, que se estaban cantando los villancicos desde el Día de la Virgen hasta la misa del gallo. Y luego en la misa del gallo llevaban dos carneros enjaezados y los ataban a las columnas del altar ahí en la iglesia y le cantaban los villancicos. Lo hacían como ofrenda. Y ustedes, por ejemplo, hacían los mozos unas sartenas de migas y al ir a adorar al niño, llevaban un puñado como si fuera a ofrecerles al niño, pero no era para el niño. Era para tirárselos luego a las mozas a la vuelta. Entonces, claro, ya no hay mozas y ya no hay migas. O sea, que sí que muchas cosas se van perdiendo. Con el paso del tiempo, por desgracia, sí que las hemos ido perdiendo. Pero hay algunas que se mantienen. Por ejemplo, la tradición de las rondas, si vemos que es algo que, a lo mejor de forma renovada, no, pero va cogiendo poco a poco fuerza. Cada vez vemos que hay rondas en distintos pueblos, pero esa tradición de las rondas, de los villancicos en los pueblos, ¿cómo era antes? Sobre todo, ¿cuándo se salía a rondar? Bueno, ahí se pedía el aguinaldo. Se pedía el aguinaldo, por ejemplo, en Nochebuena y en Reyes. El aguinaldo para coger huevos, un chorizo, unas perrillas. Y para Nochevieja lo que se hacía, se pedía el Día de los Santos Inocentes. Entonces, iban a una casa, oiga, que me deje media libra de manteca, que me deje un kilo de patatas. Y luego, cuando te lo dejaban, dice, bueno, que los Santos Inocentes se lo paguen. Entonces, iban cogiendo toda esa. Y lo que se hacía era la machorra. La machorra, que es una fiesta moceril por excelencia. Entonces, los mozos compraban una cabra. Machorra significa hembra estéril. Entonces, bueno, compraban una oveja, una cabra, la alimentaban durante todo el año desde los Santos. Y luego, el Día de Nochevieja, la mataban. Mataban la oveja para hacer la comida de Año Nuevo. Y en esas reuniones, pues ya se nombraba también el alcalde de los mozos, el regidor, el ranchero, el aguador, el escanciabinos y el candilero. El candilero que era el encargado de los candiles. O sea, que todo tenía su función, ¿no? Se renovaba la junta moceril. Estaba prohibida las mozas, las mujeres. Y se rondaba en la zona de mi pueblo, se rondaba desde Navidad hasta Carnaval, se rondaba con botellas de anís, con cencerros y con hierros. O sea, porque no es para tocar la guitarra ni la bandurria con 10 grados bajo cero. Y luego, pues se iban las mozas, se estarían en alguna casa haciendo sus rosquillas. Y el Día de Nochebuena, pues se reunían, le daban una ronda, pero una ronda, pues se ibas a dar la ronda para llevarte a las mozas a la Casa Concejo para hacer el baile. Un baile que se aprovechaba a cualquier ocasión para hacer un baile. Estamos viendo imágenes de los cencerrones de Cantalojas, que también, digamos, es una de las tradiciones recuperadas que abre, por así decirlo, la Navidad, ¿verdad? En Guadalajara. Sí, Guadalajara, en nuestra provincia. Sí, 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 sí. Somos los primeros donde se actúa, ¿sabes? Y es una ronda, una tradición que la ha recuperado Antonio, Antonio Garrido. Y ahí llevamos ya años haciendo los villancicos en Guadalajara, cada vez en Cantalojas, cada vez adquirir más gente. Y bueno, ¿sabes? Que se da unas calderetas ahí con setas y con costillas. Eso me han contado, ¿no? Tú das fe, ¿no? Además, este año tuviste la suerte de dar el pregón, ¿no? ¿Cómo fue eso de dar el pregón en Cantalojas ante esa gente que tanto sabe de la sierra? Supongo que reto, ¿no? ¿Para ti o no hay retos para Pedro Vacás? Hombre, los retos están para superarlos. Yo había dado otro pregón en Cantalojas y este año hice una pastorela. Una pastorela que es una especie de, bueno, es una representación teatral que lo hacían entre los pastores, es una propia de pastores. Y bueno, pues es un diálogo e hice los personajes de seis personajes diferentes. Cuatro zagales, el mayoral, el recitador y el ángel anunciador. O sea, que hiciste casi una obra de teatro, vamos, en el casi. Sí, sí, los tuve 14 minutos de pregón. Pero convencidos, ¿no? Sí, sí, a mí les gusta, les gusta porque es totalmente diferente. Es con nuestro lenguaje, las disonancias lésico-gráficas que ha habido en los pueblos de Guadalajara y sobre todo en los pueblos de la sierra. Y además los pregones de Navidad es algo también muy típico de ahora, que se utiliza en los municipios para dar el inicio a la Navidad. Estamos viendo cómo se llama el instrumento que tienes y que se utiliza para dar estos pregones. Esta es la gaita, la gaita de aguacil, la gaita de pregonero. ¿Y cómo se toca? Joder, soplando. A ver. Eso es justo antes de anunciar, ¿no? De dar el pregón. Es algo que utilizaban antes los pregoneros en los pueblos y que ahora pues quedan esos vestigios, ¿no? No, los vestigios estos solo los llevamos yo, yo que soy, y Javier, Javier que es de Hernando, de un muchacho de Sigüenza, que ha dado los pregones conmigo, con su gaita también. Los demás pregoneros no llevan esta gaita, este instrumento, no, esto es propio de... ¿Qué más? Hablabas también de los santos inocentes. ¿De qué forma se celebraban los santos inocentes? Porque sí es una festividad donde las bromas están ahí, pero antes supongo que mucho más, ¿no? Sería una tradición que antes sobre todo se realizaba mucho. No, hombre, lo que se hacía era que se iba en los pueblos, en los pueblos había mucha necesidad de casi todo, ¿sabes? Menos de miseria, había necesidad de casi todo. Entonces, bueno, había la costumbre de ir a pedirle, ah, pues me deje medio kilo de azúcar, y cuando, para hacer las rosquillas, salía así de, bueno, que los santos inocentes se lo pague. Me deje una docena de huevos que me ha mandado mi madre. Los santos inocentes se lo pague. Entonces era la forma de acumular, de recaudar productos para hacerte las rosquillas o para hacerte una merienda. Y de cara al día de Año Nuevo, ¿había también alguna festividad? Es decir, el hecho de esta transición, ¿no? El paso de un año antiguo al otro, ¿se marcaba también como se marca ahora? ¿La fiesta coincidía ahora? ¿O se hacía más un poco, como era, al fin y al cabo, el campo y el tiempo es el que regía un poco el calendario, no se celebraba en esta fecha? Lo que se celebraba era la fiesta de Año Nuevo. Es una festividad grande la de Año Nuevo. Pero la Nochevieja en sí, ten en cuenta que los pueblos, bueno, los pueblos y en todos los sitios, pero en los pueblos te anochece a las seis de la tarde. Pero es que hace unos años, te estoy hablando de los años 60, 70, que es cuando ya empezó también la emigración, entonces se cambiaron muchas tradiciones. Las temperaturas que había eran 10 grados bajo cero. Había neves, yo me acuerdo, de nevadas de medio metro y de un metro. O sea, ibas como por calles, por trincheras de un sitio a otro. Entonces no es para estar en la calle celebrada. Entonces cada uno cenaba en su casa lo que buenamente podía. El que podía ir a la taberna, sobre todo, iban a la taberna. Los mozos se reúnen en una casa, en una casa deshabitada, que es donde tenían las viandas, donde tenían el vino, y allí se pasaban las juergas, ¿sabes? ¿Y el Año Nuevo cómo se celebraba? Con una misa, nada más, con una misa. Había también, a veces, en función de cómo estaba el tiempo, era un día también para ir de cenderas. Toda la gente se iba a hacer de cenderas, que es el trabajo común en beneficio de la comunidad, el trabajo gratis en beneficio de la comunidad. O sea, que se hacía como un gesto de solidaridad, ¿no? No, no, era la forma de arreglar los caminos, de quitar la nieve, a lo mejor, oye, ¿qué hay que quitar esto? Entonces, se iba de cenderas y se quitaba, o sea, hacía caminos o se picaba el hielo. O sea, que igual que ahora, casi el día de Año Nuevo, todo está cerrado y prácticamente no se hace nada, antes sí que había actividad, ¿no? Sobre todo en los pueblos. Claro, en los pueblos siempre ha habido actividad, estas costumbres urbanas de que dejo, ahí nunca ha habido descanso, porque ten en cuenta que tenías que alimentar el ganado, el ganado necesitaba comer. Si había nieve, pues no la podías sacar, le tenías que echar de comer, entonces tenías que partir leña. La calefacción era base de roble o de jara o de támaras, o de estepas, entonces nunca el nativo, el hombre rural, la mujer rural, nunca está desocupada. Pues muchas gracias, Pedro, por habernos acompañado, por habernos contado algunas de estas tradiciones, de estos días festivos de la Navidad, y simplemente desearte, pues, feliz Año Nuevo. Igualmente, y bueno, feliz Año Nuevo para todas las gentes de esta tierra nuestra, y que sean felices en lo que puedan. Eso es. Bueno, pues nosotros continuamos y lo hacemos con un menú de nochevieja, un menú para poder compartir con toda la familia. Nos hemos ido hasta el asador Río de Piedra, y este es el completo menú que les ofrecemos desde aquí, desde Boda de la Jalaldía. Buenos días, bienvenidos al asador Río de Piedra, y les vamos a invitar a que vean cómo preparamos un menú para estas días que son especiales, como son de navideños, ¿de acuerdo? Primero vamos a preparar un gambón, que hacemos con una maonesa de albariño, en un cojiente de maíz y sésamo, ¿de acuerdo? Luego pasaremos a un buquete de ensaladas variadas, con aceite de cebollín y vinagre de Jerez, unas colas de langostino y un poquito de verdura variada, ¿de acuerdo? Luego pasaremos a un plato de marisco variado, que haremos a la parrilla, una de las cosas importantes dentro de lo que es el asador Río de Piedra. Pondremos un poquito de langostino tigre, un poquito de pulpo y unas vieiras. Y luego pasaremos a lo que es el plato estrella, el plato que es lo que es el santo y seña de esta casa, que es el asado de cochinillo o el asado de cabrito de aquí de la zona, ¿de acuerdo? Pues en principio vamos a ponernos a preparar lo que es el gambón, ¿vale? Gambón, como verán, es un gambón que hemos cocido en un poquito de vino albariño, ¿de acuerdo? Lo hemos pinchado en una brocheta y seguidamente lo que hacemos es, con ese vino albariño que hemos cocido el marisco, hacemos una maonesa, una maonesa que metemos en este biberón y que presentaremos en una copita, en una copita de cava, la cual pues pondremos con un poquito de maonesa, ¿de acuerdo? Exactamente. Luego cogemos lo que es el gambón, que ya viene pinchado y cocido, como he dicho, en lo que es el albariño, y lo pasamos por el crujiente, ¿de acuerdo? Es muy importante que quede bien rebozado en el crujiente. Para el maíz, yo siempre apuesto por un maíz que sea bien tostado, ¿de acuerdo? Y el sésamo o el ajonjoli, yo lo utilizo, si no tiene negro, que en principio tiene que ser negro, un sésamo que sea tostado. Seguidamente cogemos lo que es el pincho, lo pinchamos en la copa, y bueno, queda un pincho que como aperitivo yo creo que es bastante vistoso y bastante apetecible, ¿de acuerdo? Seguidamente vamos a preparar un buquete, un buquete de ensaladas variadas, con unas colas de langostino, un poquito de pimienta asado, y luego le vamos a hacer una emulsión que hemos hecho, esta vez hemos apostado por un poquito de un producto de la tierra, ¿de acuerdo? Lleva una vinagreta de naranja y miel de aquí de la Escarga, ¿de acuerdo? La elaboración es muy sencilla. Tenemos las verduras preparadas, ¿de acuerdo? Utilizamos unas verduras que sean variadas, de calidad, ¿de acuerdo? Se ajusten un poquito a estas fechas, las preparamos en forma de buquete, el buquete simplemente es, pues esto, se puede decir que es una montañita de estas verduras, ¿de acuerdo? Que queden así concentradas y que queden un poquito mejor que esparcidas, ¿de acuerdo? Seguidamente, pondremos un poquito de pimiento asado, pimiento asado que hemos asado en nuestro horno de leña, ese horno de leña que da ese sabor a todas estas cosas que cuando se llevan a la boca, pues agradece muchísimo. Preparamos las tiras de pimiento asado, de tal manera que las colocamos así, en modo de cruz, ¿de acuerdo? Seguidamente, prepararemos un poquito de bacalao ahumado, muy importante que el bacalao sea de calidad, ¿de acuerdo? Porque realmente es lo que da la vistosidad y lo que da el sabor al plato. Aparte de luego la vinagreta que hemos preparado con esa naranja y con esa miel de aquí de la tierra, esa miel que tenemos y que todos los alcarreños sabemos que es uno de nuestros puntos fuertes. Entonces, preparamos lo que es el bacalao, ¿de acuerdo? Exactamente, colocado un poquito en cruz. Le daremos ahora un poquito de vistosidad, colocando un poquito mejor el pimiento, que dé un poquito lo que es el juego de los colores y el contraste de los colores, ¿de acuerdo? Y seguidamente, pues prepararemos un poquito de maché, que tenemos preparados aquí, para darle un poquito de color a lo que es la parte lateral del plato. Dicen que muchas veces la comida entra mejor por los ojos que por la boca. Y si le damos una apariencia curiosa, pues en este caso la familia o a quien queramos sorprender con este plato, pues seguro que va a quedar bastante satisfecho, ¿de acuerdo? Le damos un poquito de color, ¿de acuerdo? Y contrarrestaremos un poquito todo esto con un tomatito cherry que hemos cortado en cruz, en cruz para darle la vistosidad oportuna. Vamos ahí. Seguidamente, colocamos lo que son los langostinos en la parte de encima de la ensalada. Exactamente. Y por último, utilizaremos la vinagreta que hemos hecho con la miel y con el zumo de la anja. Ahí estamos. Pues ya tenemos una ensalada que, como ven, es bastante sencillita y que además es una combinación de sabores, los cuales yo creo que son bastante apetecibles. Bueno, pasaríamos a lo que es el primer plato. Nosotros vamos a apostar por esa variedad de marisco que vamos a hacer a la parrilla. Como les he dicho, vamos a preparar un poquito de pulpo, unos langostinos tigres y unas vieiras. Todo esto lo vamos a marcar en la parrilla, ¿de acuerdo? Lo marcaremos en la parrilla y directamente saldrá al comensal. Luego le vamos a poner un poquito de un aceite de cebollino y jerez que les he preparado, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a pasar a poner en lo que es en la parrilla. Y por último, los langostinos. Lo importante de la parrilla es no dejar que los alimentos se pasen, porque si dejamos que los alimentos se pasen, pasamos de comer un buen producto a comer un producto que, aunque sea de mucha calidad, no lo hemos estropeado en la cocción, ¿de acuerdo? Entonces lo dejaremos que se prepare como tiene que ser y lo presentaremos en un platito para que quede bien presentado. Bueno, he preparado tres raciones. Yo voy a presentar una directamente, ¿de acuerdo? Y nos tenemos directamente lo que es el plato estrella, nuestro asado de cochinillo o nuestro asado de cárbito. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos con el plato fuerte. Además, el plato fuerte, que es el santo y seña, como les he dicho, lo que es el asado de rollo de piedra. Tenemos la herramienta, que es un buen horno de leña. Tenemos el producto, que es un buen cochinillo y un buen cordero lechal, ¿de acuerdo? Lo vamos a asar de dos maneras que son, para mí, las mejores para asar este tipo de producto, ¿de acuerdo? El cochinillo lo vamos a hacer al estilo de Segovia. Segovia es la cuna del cochinillo, ¿de acuerdo? Solo vamos a utilizar dos cosas importantes para poder asar este cochinillo, que es agua y sal. Y, como verán, vamos a utilizar una bandeja, que la bandeja lleva unos salientes dentro de lo que es la cazuela, porque lo importante es que el cochinillo nunca toque el agua, pues si toca el agua, la corteza nunca nos saldría como nosotros quisiéramos, ¿de acuerdo? Entonces, colocamos lo que es el cochinillo abierto en mariposa, muy importante que esté bien abierto en mariposa, ¿de acuerdo? Añadiremos un poquito de sal, ¿de acuerdo? Nada más. Un poquito de sal. Exactamente. Y un poquito de agua. El agua es importante que no sea mucha, es un poquito, simplemente, que tenga un poquito de humedad. ¿Por qué? Porque lo importante es que ahora el cochinillo sude, al sudar va a dejar en la cazuela la esencia de lo que es el cochinillo y cuando le demos la vuelta, junto con el agua, sacaremos lo que es la salsa del cochinillo. No le hace falta echar ni ajo, ni tomillo, ni nada absolutamente, ¿de acuerdo? Como ya lo tenemos, pues lo metemos en el horno. De acuerdo, exactamente. Lo metemos y lo giramos un poquito para meter el cordero. Pasamos a lo siguiente, cordero lechal. Cordero lechal, además, aquí de la tierra, es un lechal castellano, un lechal que tendrá unos 5 kilos y medio, ¿de acuerdo? Lo asamos en cuartos de cordero, directamente, que un cuarto de cordero viene a ser como para dos personas, pero bueno, yo aquí he preparado lo que es el cordero entero, ¿de acuerdo? De acuerdo, tres cuartos de lo mismo. Lo asamos al estilo de aranda. Yo no soy amigo de utilizar las hierbas, los ajos y esas cosas para un animal que se llama lechal precisamente porque no ha pastado. Entonces, su sabor es la esencia de lo que es el buen lechazo, ¿de acuerdo? De acuerdo, tres cuartos de lo mismo. Usaremos un poquito de sal, nada más. Lechal, salaremos en lo que es el corderito, ¿de acuerdo? El lechal, en este caso, ¿de acuerdo? Un poquito de sal y un poquito de agua. Lo mismo, muy poquita agua porque lo importante es que ahora el lechal sude y al sudar, pues dejará en el barro lo que es la esencia. Y al darle la vuelta, lo tendremos que echar un poquito más de agua y se hará esa jugosa salsa, ¿de acuerdo? Lo acompañaremos de unas pataditas panaderas, que como verán van acompañadas de un poquito de pimiento rojo, pimiento verde y la cebollita, ¿de acuerdo? Esto lo metemos al horno y luego saldrá de guarnición, ¿de acuerdo? Entonces lo metemos al horno también y bueno, lo metemos. Cerramos. Ya está la magia de los asados. ¿Temperatura? Pues yo normalmente estoy asando entre 170 grados y 190, dependiendo del tipo de horno. ¿Tiempos que utilizo? Pues yo normalmente aso en tres horas siempre, cualquiera de, tanto el cochinillo como el cordero. Lo tengo alrededor entre una hora y media y dos horas por un lado, ¿de acuerdo? Y luego le doy la vuelta y lo tengo otra hora, más o menos, ¿de acuerdo? Siempre es importante el tocarlo, el verlo e incluso el probarlo, ¿de acuerdo? Está el horno en su punto, tenemos el producto dentro del horno y en dos horitas pues le daremos la vuelta. Bueno, pues nos encontramos ya en lo que es en el salón ya, con la comida ya preparada y lista para darse a nuestros clientes o a nuestros invitados. Y bueno, he preparado una pequeña selección de vinos para acompañar los platos, ¿de acuerdo? Como tenemos un poquito de carnes y tenemos un poquito de pescados, pues he preparado un poquito de vino blanco, que va perfectamente con lo que son tanto la entrada, el gambón y su crujiente, como con la ensalada de bacalao y sus colas de langostino y como su mariscada variada a la parrilla, ¿de acuerdo? La variedad de vinos que les he puesto, pues en mi selección, una hora, que es un vino de rueda con uva de verdejo, es un vino que acompaña perfectamente todos los pescados y todos los mariscos y luego tenemos un rioja, una espiricueta blanco, el cual yo creo que sobre todo para lo que es los mariscos es un vino ideal, ¿de acuerdo? Luego para lo que son los segundos platos, las carnes, los asados, he preparado también dos variedades de vino, una variedad de rioja y una variedad de ribera de duero. En rioja tenemos una espiricueta crianza, que es una crianza de 2011, es un vino que va ideal para todas las carnes y todos los asados, además la rioja alavesa creo que tiene unos caldos que son ideales para estos productos y luego en mi selección es un tarsus, que es un roble de 2013, el cual pues es un vino que va perfecto y que además tiene una suavidad que para mí es ideal. Luego para los postres perfectamente nos hemos preparado un poquito de mousse de queso y frutos rojos que preparamos aquí, en el asado rioja de piedra y un poquito de tiramisu casero, que perfectamente se puede acompañar con una copita de moscatel, de oporto o bien un pedro siménez. Al final brindaremos con una copita de champán francés, Perrier-Jouet, que es uno de los champán que quizás están por encima del mercado de todos los demás. Para el rioja de piedra esta es nuestra apuesta y nuestra selección. El asado rioja de piedra permanece abierto todos estos días. Si ustedes quieren contar con nosotros para cualquier celebración, probar nuestras viandas y otras muchas más, no tiene más que ponerse en contacto con nosotros. Además el asado rioja de piedra les desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Vivo por ustedes. Bueno, pues también nosotros brindamos por este asado rio de piedra. Nos acompaña su gerente Gonzalo Rodríguez para comentarnos, ¿verdad? Buenas tardes Gonzalo. Buenas tardes, ¿qué tal? Este es uno de los menús que incluís en estas fechas navideñas y al fin y al cabo es algo que habéis tenido abiertos durante todos estos días, ¿verdad? Todos los días de Navidad habéis estado abiertos. También hoy día de fin de año la gente va a poder acudir. Es decir, la gente cada vez sale más fuera y recurre a los restaurantes y sobre todo a este asador para cenar. Pues desde luego nuestra experiencia ha sido que sí, hemos dado de comer a muchas empresas, a diversas empresas. Como comentabas, este es quizá el menú más de gala con el que estamos trabajando. Se ha vendido muy bien, la gente lo ha disfrutado mucho, ha comido asado, que es una cosa que demandan desde luego, propio al venir a un asador. Y sí, la verdad es que la gente yo creo que cada vez sale más. Viene, disfruta, está con nosotros y cena y pasa un buen rato que al final. Y además también tenéis una posibilidad, ¿no? Para la gente que a lo mejor le quiera cenar en casa pero le dé algo más de pereza, tenéis posibilidad de asados por encargo. Sí, por supuesto. Uno de nuestros lemas que tenemos en el restaurante es que si te lo puedes comer, te lo puedes llevar. Ya sean las famosas pizzas y hamburguesas, que eso no tiene mayor tipo de misterio, pero todo lo que son los asados en el horno de leña los estamos trabajando para llevar. Y además nos ha sorprendido muy mucho la demanda. El caso es el de Navidad, que asamos más para llevar a casa que para comer dentro del restaurante. Es decir, que la gente sí que demanda, ¿no? Y demandaba un sitio como este en el que... Contáis con dos hornos, ¿verdad? Eso es. Dos hornos, uno para pizzas. Dos hornos de leña, eso es, que uno trabaja para lo que es las pizzas. Estamos haciendo en la actualidad también hojaldres. Queremos intentar meternos un poco con el pan y magdalenas, pero quizá lo menor. Y luego tenemos el horno, pues el principal, que nos da el nombre de asador, donde cordero, cabrito y cochinillo, por supuesto, por encargo. Y asamos todos los días también. Y planes para esta Nochevieja, ¿algún plan para que la gente, aparte de ir a cenar, o si cena en sus casas, que pueda pasar un buen rato en el asador Río de Piedra? Porque esto no solo es un restaurante. Claro, Silvia. Nosotros hemos preparado un cotillón con entrada libre a la una de la mañana. Hoy, día 31, estaremos abiertos hasta la hora de las comidas incluidas. Después de comer, cerraremos para cenar con nuestras familias, lógicamente. Y después, en Nochevieja, volveremos a abrir un cotillón con entrada libre hasta completar el aforo. Pues dicho queda, Gonzalo, gracias por acompañarnos. Gracias por esta opción que nos habéis propuesto desde el suelo Río de Piedra. Y, lo dicho, feliz año. Igualmente, Silvia. Muchísimas gracias. Bueno, pues hasta aquí es hasta donde llega hoy nuestro programa especial en esta noche en la que espero que todos compartan con sus familias, que tengan una muy buena entrada en este año 2015. Y nosotros nos vemos el año que viene.